Entiéndeme baby, sin ti no me voy a ver arriba Me acepto a tu vaina y tú te sabes todas las mías Creo que es la araña donde solo había tonterías Se dime que sería, agotación mala mía Baby por hangar, da casualidad Por más que me alejo, siempre vuelve a estar Hablan de mí, deconexos, un useless De asado, a alguien, deconexos, un slavito ¿Esto qué es, tío? Es esto, ¿no? Pero... El gusto que tiene no lo reconozco, tío. Ah, es esto, cabrón. Mira. Tiene esto. Y esto también, ¿ves? Es la mezcla de... Claro, esto me está bien a mí. Potenciador de sabor. Claro, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.